que normalmente, normalmente le decís pilla, pilla, en otro sitio le dicen al juego, la llevas, la llevas, llevas la peste o llevas tal cosa. Entonces, aprovechando que Marina ha venido con muchas ganas, ella es la que va a dirigir el calentamiento, que vosotros cuando erais pequeños siempre hacíais un calentamiento antes de jugar en la plaza o algo de esto, ¿no? Sí. ¿Eh? Habéis visto que no... Vosotros siempre calentabais antes de jugar, ¿no? Por ejemplo, quedabais en la puerta de vuestra casa y calentabais, ¿no? ¿Sí? ¿Y estirabais también? ¿Qué va? Yo tampoco, por lo cual, aquí nadie va a calentar, sino que lo que vamos a hacer es intentar hacer cosas progresivamente. De todas formas, yo por pequeños consejos que os diría, tener mucho cuidado al calentar, ese es fantástico, lo ha hecho muy bien. Es fantástico para romperse el menisco. ¿Por qué? Esa razón, si tú coges tu pierna y lo coges y la haces en el mismo ángulo, en la línea de la articulación, perfecto. Pero si lo haces como lo ha hecho, que es lo sacas, haces que el menisco salga de su sitio, lo pones en compresión con los platillos tibiales y los cóndilos femorales. Y cuando ya lo tienes pillado, ¡clas! Te lo vas a cargar menisco y luego dices que es por ir en bicicleta. Pues no, es por hacer estiramientos mal. Igual que, por ejemplo, un ejemplo que voy a decir de cómo se calienta mal. Vamos a hacer un ejemplo. Esquipi por delante, venga, rápido. Hacer esquipi por delante. Desplazar un poco haciendo esquipi por delante. Con movimiento de brazos también. Ahora por detrás, esquipi por detrás. Esquipi por detrás, ya lo estoy grabando. ¿Eh? Para, para. ¿Tú estás estudiando segundo? Sí. A esquipi por detrás. ¿Y el braceo qué es? Que no te toque el culo o los... no, esas, no. El braceo es bracear. Aunque veáis a Messi haciéndolo en la tele. O a Cristiano Ronaldo. Eso es talón glúteo. ¿Eh? Eso es talón glúteo, no a esquipi por detrás. Esquipi por detrás. Esquipi solo y por detrás. ¿Esquipi solamente y por detrás? Solamente y por delante, ¿eh? Talón glúteo, da igual. Yo sé por allá, por lo menos es técnica de la aleta. Básicamente, eso lo tenéis que hacer con braceo. Siempre se hace con braceo. Nunca se hace, nunca se hace tapándose el culo. ¿Vale? Se queda... Marina. Marina se queda. Venga, rápido. Mira, rápido. ¿Vale? ¿Qué se la queda? ¡Bien! 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 ¿Quién se queda? 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 ¿Quién se queda?